y te quiero contar que estuvimos presentes en una interesante actividad desarrollada por nk semillas la ruta silus ya una actividad a la que se viene realizando hace un tiempo en nuestro país en la que buscan presentar híbridos para la realización de encilaje pero en esta oportunidad con su distribuidor importadora alemana nos habla todo de todos estos detalles digo bien el ingeniero agrónomo luis anaruma la ruta silus es el segundo año que estamos haciendo es un proyecto en el caso y los un proyecto que se creó para dar un soporte al productor para que el productor pueda entender mejor los procesos de hacer el encilaje de maíz entonces nosotros nos encontramos acá en la región de campo 9 en la cooperativa sommerfeld en donde estamos acá en una de las regiones más grandes lo que es la producción de leche en paraguay nosotros estamos el segundo año estamos haciendo con la empresa importadora alemana acá en la colonia sommerfeld en donde hablamos de todos los procesos a partir de la elección del híbrido elección correcta del híbrido para hacer el encilaje hasta lo que es el corte el picado del encilaje para la producción de en este caso en la región que estamos es más para leche y le trajimos a un especialista ayuno dinis que un especialista de encilaje para la región de paraná y paraguay juntos justamente seguimos haciendo esto creemos que seguir creciendo para llegar a todos los productores con las informaciones técnicas sobre todos los procesos de encilaje y también teniendo en cuenta nuestros híbridos que tenemos híbridos adaptados en la región específicamente para realizar en lo que encilaje dando unos buenos resultados una muy buena rentabilidad